¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles, vamos a abrir cajas, en este caso en Keydrop, que tiene cajas nuevas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si ponéis el código promocional Black, os van a dar 5% esta en vuestro depósito. Además, también si depositáis con mi código, entraréis en el sorteo de este maravilloso Karambit Slaughter, entre todos los depositantes. Así que dicho esto, vamos a ver los distintos métodos de pago. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago, una brutalidad. Tenemos skins, tenemos tarjetas que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard, Penguin, Payment Wall, que esto es de Latinoamérica. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, ¡vamos al lío, chicos y chicas! Sigue el evento, de hecho, de Back to School. Ya que eran 6 días, espero que todo vaya increíblemente en la escuela, universidad, en el trabajo. Vamos a probar las nuevas cajas que han metido aquí. Y luego, posteriormente, esa se llama Nerd. Esa es como el listo de clase. A ver si nos da algo el listo de clase. ¡Vamos al lío! Tenemos unos 800 dólares, así que va a estar la cosa hoy complicada. Hoy me voy a traer con menos dinero. Vamos a repetir otras 3, a ver si tenemos más suerte. ¡Venga, va! ¡Dame algo bonito, compañero! ¡Uh! La colmena eléctrica es cara, ¿no? 24, 9, 11... ¡Mmm! De momento, no me convence mucho esta nueva caja de Nerd. ¡Vamos a probar la de Teacher! ¡Más cara! 30... ¡No, no! 40 dólares cada caja. Vamos a probar 3. Ok, mucha ACA. La ACA vulcan. Es cara. A lo mejor a 52, 22, 17, 93. Hemos perdido. Vamos a volver a probar. Al menos nos han tocado ACAs diferentes y bonitas. Ahora las utilizaremos en el upgrade. ¡Uh! ¡Dos guantes! 50, 50 y 10. Esto ya me gusta más, chicos y chicas. De hecho, voy a dar el upgrade porque, como digo, hoy la cosa está complicada en cuanto al balance. Y voy a dejar en la Vulcan porque, personalmente, me gusta bastante. Mira, estos son 256 dólares. Vale. Quiero este Bayonetta Tiger Tooth. Vamos a darle caña, chicos y chicas. Y el objetivo también del día de hoy... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué estampada! ¡Esto no me lo esperaba! ¡No era parte del plan! ¡Hostia puta! ¡Qué liada! 400 dólares. ¡Hostias! ¿Qué hacemos ahora? ¡Uh! Se los han liado, pero pardísima. Vale, vamos a probar este 37, la de Funk. Hostia, ya no puede tocar algo que nos salve el día de hoy. 111 dólares que vamos a gastar en un momento. Por favor, dame un cuchillito al guapo. Bueno, la última VP, vale. Esta M4 no la ha liado, chicos y chicas. Estoy buscando... No sé. No sé lo que estoy buscando, pero necesito recuperar lo que acabamos de... Venga, voy a probar con Cobra. Que última... O sea, esta caja no nos ha ido nada mal otras veces. Venga, por favor, dame una alegría. La Lightning Strike vale dinero. Vale más de 100 pavos, ¿a que sí? Vale más de 100 pavos. 300 pavos. ¡Es que lo sabía! ¡Vale! Vale, aquí hemos remontado mucho. El caso es, chicos y chicas. Remontaremos todo lo que necesitamos. Porque se nos ha puto liado, ¿eh? De hecho, me la voy a jugar con el 44% a la derecha porque antes ha salido izquierda. ¡Vamos a por ello! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Prenad, frenad, frenad, frenad! ¡Vamos! ¡Sos seguimos, chicos y chicas! Remontad. ¡Ya vamos ganando más de 200 pavos! Bien, me gusta. Voy a vender este Bayonetta Lore porque os recuerdo que el otro día me salió el Mariposa Lore, así que a lo mejor no es el que más me interesa. Tenemos 1.100 dólares y ya con esto, gracias a Dios, podemos hacer más cosillas. Porque evidentemente, como sabéis, a mí me gusta abrir muchas, muchas cajas. Así que venga, vamos al lío. 347 dólares en esta Serpent. Creo que el otro día a Poker le tocó en esta caja. Ojito, con las dagas. Hostia, es que he palmado, ¿eh? ¿Cuánto he palmado? No lo quiero ni saber. No lo quiero ni saber. El otro día vi que a Poker le tocó una medusa. Esta caja... Hay cajas que me llaman, ¿eh? Venga, vamos a abrir de poquito a poquito. Y luego vamos a acabar con los upgrade. Y vamos a sacar skins porque... ¡Vamos! ¡Let's fucking go! Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. O sea, ya, ya, ya. Lo hemos conseguido. Vale, perfecto. O sea, ya... Sí, sí, sí. Es que no me sale ni la voz. No me sale ni la voz. Vamos a seguir con esta de 300 dólares a ver si hay suerte. Porque tenemos que sacar skins porque quiero volver a hacer el contrato de laca dorada. ¡Qué estampada! Nos vamos a meter aquí. Esto vale muy poco dinero. Esta sí que nos va a hacer 142 dólares. Ahí vamos. Tengo que hacer el contrato de laca dorada. Y eso es bastante, bastante dinero. Creo... Este... Este no lo he probado nunca, ¿no? ¿Lo vas a probar? Y vamos a los upgrades. Y como digo, vamos a acabar el vídeo del día de hoy que no pinta nada mal. A ver, esto vale para 160 pagos, ¿no? Eso vale más de 160, dímelo. Bueno, pues no vale más de 160 porque el estado... Voy a probar el de teacher de nuevo. Soy un alumno del profesor, chavales. Yo... No, iba a decir que hacía la pelota, pero no era mentira. Tampoco era de los últimos. Era el que no... El que estaba ahí, ¿no? El que hacía bulto. Era yo el que hacía bulto. Porque sabéis lo que hacía yo en clase. Pensar en videojuegos, en el Halo, en el Jazz of War. Así me iba. Así me iba, pero no. En el instituto me fue bien. Luego en la universidad me costó un añito más, pero nada mal. Ok, chicos y chicas. Venga, vamos a sacar... Uf, la Kijabara, tío. Qué bonita sería. Pero... Uuuuh. Uuuuh. Esta VP siempre la he querido. Siempre la he querido. Voy a confiar de nuevo en derecha. Venga, por favor. Si me toca, la saco. Si me toca, la saco. ¡Lo tenemos, chicos y chicas! Lo tenemos. Vamos a sacar esta pedazo de VP, chicos y chicas. Y el día de hoy empezaba, la verdad, complicado. Empezaba muy complicado. Pero lo hemos salvado, chicos y chicas. Hemos sacado ese pedazo de Karambit, que es una auténtica maravilla. Oferta enviada. Vamos a ir a Steam ahora mismo. Y como veis, ya lo tenemos. No ha tardado ni dos minutos en llegarme, chicos y chicas. Esta VP, como digo, siempre lo he querido. Nunca, no sé por qué, me ha dado por conseguirlo. Pero aquí lo tenemos, Factoryño. Así que una auténtica delicia. Y dicho eso, millones de gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Os recuerdo, tenéis el enlace en la descripción de la página. También de mi código para entrar en el sorteo de ese maravilloso Karambit Slaughter. Y nosotros nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.